El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Inbroda, ha recordado este martes que el Partido Popular ha ganado con solvencia las elecciones europeas y no solo con solvencia, sino brillantemente. No hay mentira, no hay engaño, hay honestidad, hay esfuerzo, trabajo, sacrificio y mucho, mucho amor a la ciudad, mucha vocación política, mucho amor a la ciudad. Y por eso sigue ganando elecciones el Partido Popular. Así que que quede claro que el Partido Popular la ha ganado brillantemente. Los resultados de las europeas han provocado que presidentes como el francés Macron convoque elecciones en el país galo, algo con lo que concuerda el presidente de la ciudad, quien insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales. No le gusta. Eso de darle la voz al pueblo cuando el pueblo realmente está hablando, no le gusta. El pueblo ha hablado alto, ¿eh? Ahora mismo, si fuese las elecciones generales, que no somos homologables, no digo que lo sean, pero digo que si fueran elecciones generales, con estos resultados últimos, a modo de encuesta, tendría el Partido Popular 150 y tantos muy largos diputados. Estaba en la calle Sánchez. Por eso no hay elecciones generales. Si no, las convocaría. Pero yo creo que más pronto que tarde tenía que convocarla. Mucho me temo que si le da por convocarla, va a ser el 31 de julio o el 1 de agosto, cuando la gente se mueva y no pueda agotarse. Durante su intervención, Imbroda también se ha referido a la recepción a la ingesa de la obra del hospital el jueves de esta semana. Imbroda ha señalado no estar al tanto de esta noticia, pero ha querido dejar claro que el hospital es una realidad gracias a Rajoy, aunque se pregunta dónde están los facultativos.